Ahora que yo a ti te veo a mi lado Es como una ilusión Pensar que un día yo te vi derrotado Me llamo José Ávila Vivo en Santa Cruz, Muloa En Guatemala Y tengo cuatro años Este es mi mundo Y este es nuestro futuro Y la esperanza que siempre tuviste Fue la que un día ganó Aquí estoy Aquí no me voy Aquí estoy Mi ilusión es ayudarte Aquí estoy Mi mano te doy Aquí estoy Y yo nunca voy a olvidarte Aquí estoy Y aquí no me voy Aquí estoy Mi ilusión es ayudarte Aquí estoy Mi mano te doy Aquí estoy Y yo nunca voy a olvidarte Nuestro futuro debería escribirse con sonrisas ¿Quieres ayudarnos? ¿Quieres ayudarte? Aquí estoy Gracias.